3, 2, 1 Hola mis gordi buenas Ahora que todo mundo esta super interesado en salir super bonitos en su foto de perfil Y todo mundo se hace cirugías digitales Y no falta la amiga pedorra Que te hace el tag en el Facebook Donde ella sale bien bonita Y tu pareces esposa de Shrek ¡Horro! Basta de esas injusticias Aquí te voy a decir Como solamente con poses Vamos a bajar unos kilitos Y lucir más bellas que todas Todo mundo sabemos que aplicamos la de No te tomas la foto así Si no te tomas la foto así ¿Verdad? Pero por favor no exagere Porque he visto a muchas mujeres que se hacen así Y luego la hacen así Y luego la hacen así O sea te ve muy raro Calcula más o menos que te quede así como la barbilla Y haces así Ahora otra de las cosas es que tienes que ladear un poco la cara Para que la barbilla te dé como que más Más Larga-titud ¿Qué dijo? Larga-titud Así Así Y Sonríe Otro truco es que Para mis gordis buenas Se pongan el pelo Hacia adelante Y se tapan los cachetes Y la papada Así Pero no se vayan a dejar como la mujer barbona Así nada más te tapas un poco de cachete Pones tu selfie Y El pelo Adorado Adelgazador Un truco que cuentan por ahí Es que cuando te tomen la fotografía Presiones tu lengua sobre el paladar Y esto te va a elevar un poco la papada Entonces vas a hacer otra vez igual Pones la foto Te tapas el cachete Abres el ojo Levantas la ceja Y la lengua hacia arriba Abre los ojos gordibuena Yo tenía ese error Le hacía así Y entonces me salían como ojos de chinito Trata siempre de ponerte un pestañón así grandote Para que te abra el ojo Y la ceja Entre más gruesa Te va a adelgazar más la cara ¿Sí? Porque si te pones cosas grandes Como por ejemplo Aretes grandes Ceja grande Pestaña grande La cara se te ve más pequeña ¿Así? Otro secreto es que enseñes los huesos Pues vas a hundir las boobs Para atrás Así ¿Sí? Y vas a ver que se te Bueno no se te salen tanto Te pones la mano en la cintura Haces un poco los codos Hacia adelante Que esto también te va a hacer Reducir la cintura Pero ahorita te voy a decir como Vas a inhalar Y exhalas Y cuando exhalas Vas a sacar Todo el aire que puedas Y se te van a botar Los huesitos de aquí Uno, dos, tres Este les va a encantar Porque todas queremos Una cinturita muy pequeñita Y bueno Me van a obviar varias Porque estoy dando este truco Pero me vale Me vale madre Esto es para mis gordibuenas Y yo lo he usado mucho ¿Cómo hacerse la cintura pequeña? Con la ayuda de nuestros dedos gordos Vamos a ponerlo Justamente donde está la cintura ¿Sí? Y la mano La vas a adelantar Y con esto Adelgazas Otro problema que tenemos Las gordibuenas Es que muchas tenemos Brazos grandes Como yo Parezco como luchador O como jugador De fútbol americano Pero no se preocupen Siempre hay una pose para todo Para poder esconder los brazos Trata también De hacer esta parte Así como para atrás Así Así Escondes parte de los brazos Para atrás Y ya ¡Tarán! No hay brazos Brazos pequeñitos ¿Qué? Para mis gordibuenas Que tienen el problema En la parte de abajo Pues simplemente Vas a girar tu cadera Hacia un ladito Y hacia atrás La empujas ¿Sí? Esta pierna Va a cruzar Hacia como para allá ¿Sí? Como si estuviera dando La chiripiorca Pero así Chiripiorca Y Manos a la cintura Y tarán Ok Y el truco más importante De todos Vas a hacer lo siguiente Cuando se toma la fotografía Con una persona Agarra a esa persona Siempre Y ponte detrás De esa persona No completamente así Como muchas gordibuenas Salimos a veces No No se esconden atrás La tomas Así con tu mano Muy sutilmente No lo vayan a empujar Y lo Bueno si lo empujan Pero no así tan fuerte Sino poquito Para que tú te puedas Quedar detrás De la persona Y la perspectiva Va a cambiar ¿Sí? Entonces Ligeramente Tú vas a meter Tu cadera Detrás de la persona Y te vas a marcar La cintura Y Veinte tallas menos Ahora que ya saben Estos tips El problema va a ser Que ahora en el grupito De gordibuenas Te van a pelear Siempre a ver Quién está adelante Y quién está detrás Pero no se peleen Gordibuenas Todas podemos ser Muy bonitas Con estos tips Más vale ser Una gordibuena Que haga magia Para ser fotogénica Que ser una hater Odiosa Con mal corazón Y bien bendiga Bye Les digo que van a quedar Bien bonitas Si siguen mis consejos Y suscríbanse aquí Y por favor Ayúdenos a ponerle Nombre al torso ¿Cómo le ponemos? Escríbanos Aquí Qué oscura Qué oscura Ayúdenos a ponerle Ayúdenos a ponerle